Esperanza Leo la carta número 9 a Ezra, pero sigo pensando en lo que ayer me escribía Juan, que me hablaba de una creencia existente en los misterios egipcios. Estos pensaban que teníamos dos pares de ojos, unos los que conocemos externos y otros internos, y que es un requisito necesario para una vida plena, según esta filosofía, que el que está dentro se cierre cuando el par externo es el que percibe, y sólo cuando ese se cierra puede el de dentro abrirse. Pero en mi caso no es así, o en el caso de los esquizoides, porque el esquizoide tiende a ver sólo con los ojos interiores, lo que viene a querer decir que no capta la realidad objetiva. El correo de Juan no se acaba en este punto y es extraordinario, pero me lo reservo. Y vuelvo a la carta número 9 a Ezra. El maestro que se menciona al principio yo creo que puede ser Gustavo Bueno. Una vez pensé que Luna se habría muerto de la risa con él, sin comprender lo más seguro que quizá ella, incluso haya pasado más tiempo virtual con él que el que yo pasé. Siempre muerta de la risa, porque ahora que ella falleció me produce un efecto entrañable, pero entonces me parecía sólo un bufón, uno muy docto, pero que a veces decía grandes burradas, pero pensar que aquí es de lo que habla Luna. Para Ernesto no es sólo hacerlo contra alguien, sino con alguien. Imagino que ella, que quiere pensar que en otros procesos, intentos y entregas hay un mecanismo parecido y también habla de ritual, pero lo que yo, pero lo que ya no imagino es quién puedan ser los ídolos de él. Luego, Luna habla del existir en ese sentido, de no encontrarse sola, pero aquí excluye a todos los demás y se centra únicamente en él, en el tiempo en que él era su adversario y lo deseaba. Que si ella escucha esto se va a enfadar, porque parece que yo estoy tergiversando sus palabras, pero es que trato de no ser textual con ellas y tan fiel como lo era ayer. Y aquello del pasado, aquella lucha que ella sostenía con él o contra él, hoy se repite de otro modo, en forma, creo, de lucidez. Aunque por poner un pero diré que ella habla como si ya fuera vieja, porque dice, cuando éramos jóvenes, y es casi una niña, solo tiene treinta y tres años. Entonces, este verso que cita, te ruego que adores mis palabras de asombro, por débil que yo sea, porque siempre lo bello es fuerte, ningún candidato o candidata. Y aquí establece esa no distinción que forma parte de su credo. Y si yo me mudara mañana a la obra de Angélica Liddle, también querría saberlo todo acerca de ella. Y otro verso que cita, he juntado un pequeño libro para ti que recoge las palabras más queridas, que tal vez no sean versos lo que cita. Poco después, creo que dice que, al menos las cartas a Ezra, las gestó durante el verano. Y tiene, luego, ese pozo de dolor y belleza que tanto me conmueve. Pero no sé verdaderamente ya, al llegar al final, qué carta prefiero, si la que leí ayer o la que he leído hoy. Y he sido más cuidadosa en no plagiar. Pero salvando las distancias, siento que estoy entendiendo. Y la comprensión es venturosa. La comprensión agita las hojas de la esperanza.